¿Sabes la historia del 757? Pues yo te la cuento. El 757 fue un avión producido desde 1983 hasta 2004. Fue construido para reemplazar el 727 y se construyeron 1050 unidades. Este es el avión de pasillo único más grande del mundo y estos son todos sus operadores. El 757 puede tener una velocidad crucero de 858 kilómetros o 463 nudos. Tiene cuatro yentos en el tren de aterrizaje principal que te permite hacer esto. A mi en lo personal me encanta la cabina del 757. Esta cabina está diseñada para que el avión no tenga ningún ingeniero de vuelo y tiene software mejorado del 727. Este avión tiene capacidad de hasta 6 asientos por fila. Este diseño fue optimizado para vuelos de dos horas y dar una apariencia de más espacio. Además tiene el doble de espacio para equipaje que el anterior 727. El peso máximo de despegue del 757 es un alrededor de 120 toneladas y vuelo alrededor de 36.000 pies de altitud crucero. El peor accidente de un 757 fue el 6 de febrero de 1996. El vuelo 301 de Birgener se estrelló porque unas abejas bloquearon su sensor de velocidad y causó que el piloto automático tuviera errores y los pilotos manejaron inadecuadamente la situación. Gracias por ver el video, suscríbete, dale like y ¿sabes cómo hacer un go around? Bueno, en este video te explico.